¿Con qué objetivo marcha el equipo a Barcelona? Bueno, con el objetivo de hacer las cosas bien, de seguir, de hacer un buen partido, de seguir en la línea que hemos estado, de preparando como los últimos partidos, como si fuera uno más, y la mejor manera de afrontar el play-off es haciendo un buen partido en Barcelona. Y haciéndolo duro, ¿no? No solamente porque puede servir de ensayo, sino para que no pase nada, que es lo mejor, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Barcelona es un muy buen equipo, es un poco extraño que haya bajado ya. Se puede entender a veces porque, aunque tenga mucho talento, jugadores que vamos a ver en breve, los veremos en ACB, que hayan descendido, pues bueno, seguramente no, pero seguro que la dinámica de entrenos que puede tener Ocampo o Diego durante la semana, con, seguro, jugadores que doblan entrenos, seguro que no puede tener a toda la plantilla, pues eso al final provoca que durante el fin de semana, pues a veces pierdas partidos, y al final, pues extrañamente has descendido, pero nosotros lo afrontamos no así, ¿no? No con jugar contra un equipo descendido, sino para hacer nuestras cosas, ir preparándonos para el play-off, llegar lo mejor posible, bueno, lo normal, ¿no? Es importante mantener, Alex, esa tensión competitiva, ¿no? Para que no se haga tanta distancia entre cuando os estáis jugando cosas a lo que os vais a jugar en el play-off. Bueno, es que no confío mucho en eso, o sea, no confío en un equipo que es capaz de decir, bueno, hoy sí, hoy no, nosotros no podemos jugar así, nosotros siempre sí. Y si no salen bien las cosas, nos enfadaremos, igual que cada partido, ¿eh? O sea, esto de enchufarte o no enchufarte, yo creo que está al alcance de muy pocos equipos. Entonces, nosotros saldremos allí a hacer nuestro partido, a hacer nuestras cosas, y como os digo, ¿no? Seguir un poco la línea de la preparación para lo que viene después. ¿Tienes idea de probar algo nuevo de cara al play-off o a estas alturas no hay novedades que introduciría? Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo durante el año, ¿eh? No hemos hablado del play-off ni en el momento que nos clasificamos, ni en el momento que fuimos ya a cabezas de serie, ni cuando hemos quedado segundos, ¿eh? Pensamos únicamente en el siguiente partido, que es Barcelona. Es cierto que luego ya nos viene una semana de play-off, pero pensamos únicamente en Barcelona. Bueno, este partido sí que tiene un leitmotiv, ¿no? Todos nos acordamos de lo que hizo este equipo en Mirivilla, ¿no? Eso nos ha olvidado. Bueno, como decía, es un equipo con muchísimo talento. Hay muchos jugadores, ¿no? Fondi, Agné, Blamaro, o sea, hay muchos jugadores que tienen una gran plantilla y aquí lo demostraron. Ya han ganado, al principio han ganado muchos partidos que a lo mejor nadie esperaba, ¿no? Pero sí que es cierto, pues que seguramente la dinámica de entreno diario, pues es complicado y un equipo que no entrena diariamente junto, pues es complicado llegar al pie en el partido. Entonces, bueno, llegaron aquí a Mirivilla, se motivaron, hicieron un muy buen partido y nos ganaron. Nosotros estábamos en otra fase de preparación del equipo y al final, pues bueno, les felicitamos y a pensar un poco en el partido que habrá en Barcelona, que seguro que será diferente al que fue aquí en Mirivilla. ¿Tienes alguna apetencia especial de lo que pueda pasar sobre el posible rival en los play-off? ¿Son equipos muy distintos, viajes muy distintos? No, la verdad es que no. Ni hemos hecho cábalas, ni hemos contado. Al final, hacer cábalas lo único que significa es estar pendiente más de lo otro que lo que puedes hacer tú. Nosotros estamos pendientes de lo que nos conviene a nosotros, que es estar bien nosotros, de hacer bien nuestras cosas. Y luego, pues el viernes, cuando acabe el partido, acabe la jornada, veremos cuál es nuestro rival. Y a partir de ahí sí que ya empezaremos a prepararnos contra él. Lo has buscado, ya ha salido bien, que en las últimas jornadas, cuando ya no os estabais, entre comillas, jugando nada, has recuperado a muchos jugadores. Jugadores que han dado un paso adelante, que han estado quedando un poquito atrás, que han recobrado protagonismo. Me imagino que eso es fundamental, ¿no? Para que todo el grupo, como has pedido siempre, llegue casi al mismo nivel. Sí, es importante que todos los jugadores lleguen en forma, es importante que todos los jugadores se sientan importantes. En este equipo siempre han sido importantes. Y es importante que todo el mundo llegue con lo que necesita llegar un jugador a un playoff, ¿no? Que es con buena dinámica, con buen feeling, con sensaciones, ¿no? Yo creo que el equipo se siente bien y al final no solo son las individualidades, sino también hay que no solo sentirse bien, sino luego hay que demostrarlo en la pista, ¿no? Entonces, pues bueno, el Barça seguro que es un partido que nos va a ser complicado y que van a luchar y nosotros vamos a ir allí a hacer un buen partido, que es lo mejor que podemos hacer de cara a lo que viene después. De cara a eso, precisamente, lo que piensas tú, me imagino, estarás pensando que no pase nada, ¿no? Que llegue todo el mundo bien, que no haya ningún tipo de desgracia. Sí, crucemos los dedos, ¿no? De que no haya lesiones, pero la mejor manera de que no haya es jugando duro, ¿no? O sea, tomándote el partido como no, como un partido más y que nosotros estamos lo siguiente. No, absolutamente no. Nosotros nos lo planteamos como ir allí, intentar hacer un buen partido e intentar ganar el partido. ¿Te piensas alguna novedad en torno a la Final Four desde dentro? No, no. No sabemos nada. Yo lo único que sé es que hoy nos vamos de viaje, jugamos contra el Barcelona y la semana que viene empezaremos el play-off. Esto de la Final Four a mí me queda muy, muy lejos. ¿Y notas en la plantilla que esto se acaba? Es decir, que la fase regular se acaba, que empiezan ya los play-offs. ¿Lo notas o no? ¿O simplemente el equipo trabaja igual y es siempre el mismo? No, tenemos... O sea, solemos trabajar igual desde el principio de temporada, ¿eh? Mejorando nuestras cosas, intentando mejorar día a día como equipo, haciendo cosas mejores, intentar que las cosas que no teníamos tan buenas ir mejorándolas. Y bueno, sí que es cierto que se acaba la liga regular y empieza otra fase, ¿no? Pero bueno, antes de acabar necesitamos jugar el partido el viernes y hay que hacer un buen partido en Barcelona. Te lo pregunto por la ilusión, por las ganas, no sé si hay... Hombre, el cosquillo cada uno lo lleva dentro. Pero no sé, si notas tú en el vestuario que empieza, ¿no? De verdad. Bueno, es que supongo que ese cosquilleo y esas ganas pues será después el lunes, ¿no? El lunes será cuando empiece un poco ya que todos los jugadores pues estén mucho más metidos. Lo que pasa es que como vamos partido a partido, pensar en el play-off antes de jugar en Barcelona, ir más allá antes de lo que no tenemos antes, no sería un buen síntoma para el grupo. Si tendrás ya previsto, es el sistema de trabajo de ganar los play-off. ¿Vas a mantener más o menos las mismas rutinas o vas a intensificar algo? No, vamos a más o menos a hacer lo mismo, ¿eh? No, o sea, es que no confío mucho en cambiar rutinas y hacer cosas para depender partidos. Nosotros hemos estado así, hemos sido un equipo bastante sólido durante todo el año y lo mejor es seguir un poco con nuestra rutina y las cosas que sabemos que nos funcionan. Vale, gracias. Gracias. Gracias.